Saludos desde la ventana de Radio Televisión Canarias. Bueno, te veo ahí arriba, eh. Sí, es que, no sé, me ha venido hoy a la cabeza que si yo hubiera podido estudiar así bastante, me hubiera gustado ser científica como Margarita del Val. Todavía estás a tiempo. Sí, es que es una mujer muy preparada. Sí, es una mujer con carácter que se ha dedicado a estudiar a los virus. Ella ve cómo se comportan. ¿Quién? Los virus. Los virus y luego que ella es una gran científica. Sí, los científicos lo miran todo así. Incluso lo que no se ve, a simple vista, ellos tienen unos aparatos así, unos aparatos caros, de esos que salen con botones y luces. Sí, esos aparatos no los encuentra en la ferretería. ¡Qué gracioso! Lo cierto es que María del Val, la viróloga, siempre nos invita a la tranquilidad y a la vigilancia. Hay que escuchar las voces de los que saben, no las opiniones de este o el de más allá. No, la ciencia está respondiendo a esta situación. Y hay que seguir lo que dicen las autoridades sanitarias también. Eso es lo que pensamos aquí desde la ventana en Radio Televisión Canaria.